Bueno, pues eso supone que en este país las personas que tienen una responsabilidad institucional y una relevancia social, pues creen que están por encima de lo que sería normal en un país que tuviese unos valores ciudadanos y éticos bien definidos. Pensemos en lo que ha pasado en Islandia. Por desgracia, en este país sería muy largo de explicar. No se tiene conciencia de esos valores y de esa responsabilidad. Le escuchaba esta mañana decir que estas sociedades offshore suponen legalizar las cuevas de Alibaba. ¿A qué se refiere? Bueno, realmente querría hacer una precisión. Las sociedades offshore, que como siempre tenemos que acudir a palabras anglosajonas, que son más cortas, significan que son sociedades hechas en un país por personas no residentes en ese país. Luego, en principio, pueden ser perfectamente legales siempre que se dediquen a fines que se establecen en las reglas de la economía y del capital. Las propias reglas que se marca la economía capitalista. Es decir, si tienen una finalidad productiva de intercambio, de producir consumo, etcétera, etcétera. Pero cuando su única actividad es servir de refugio a dinero, digamos, sucio o de origen no muy bien definido, o tienen por finalidad evadirlo del control de las autoridades financieras y de las obligaciones tributarias que establece la Constitución y que son una obligación moral y ética de cualquier ciudadano de bien, pues entonces ya se convierten efectivamente en las cuevas de Alibaba y con arreglo a la legislación española serían ilegales porque no tienen un objeto social que sea admisible. Son cicticias, algunos le llaman sociedades pantalla. Luego, lo que es pantalla y lo que es cicticio no puede tener ninguna protección del derecho. No puede ser legal. No sabemos si el dinero que estaba en esas sociedades es legal o no, y no sé si lo sabremos, pero lo que sí que estamos viendo es toda la operativa, como hay abogados, asesores, bancos, bufetes, incluso países que tienen todo un entramado ya para constituir estas sociedades. ¿Qué se puede hacer? Bueno, no le echemos la culpa a los países, echemos la culpa a la comunidad internacional. Antes estaba escuchando, y todo el mundo lo sabe, el G20 se ha reunido ya no sé cuántas veces dándose golpes de pecho para decir que hay que acabar con los paraísos fiscales. El secreto bancario, la verdad es que se ha avanzado algo, pero curiosamente en función de la financiación del terrorismo. No porque se haya puesto en marcha para perseguir a defraudadores fiscales, sino porque se tenía la conciencia de que siguiendo el rastro se podía llegar a organizaciones terroristas. Y esto ha hecho que Suiza no le haya quedado más remedio que, digamos, flexibilizar el secreto bancario. Todavía quedan zonas opacas. Por otro lado, también se ha hablado, y esto es cierto, que hay instituciones bancarias, digamos, legales que tienen interés en que este dinero lo reconduzcan hacia paraísos fiscales. Pensemos en dinero procedente de la droga, procedente de la venta de armas, procedente de la prostitución. No olvidemos que la Unión Europea ha propuesto que tanto la droga como la prostitución pasen a ser un componente del Producto Interior Bruto. ¿Qué pasa? Que esto no puede entrar en las cuentas normales y legales de esos bancos que se han mencionado y tienen que hacer una caja B. Y la caja B son los paraísos fiscales hacia donde los reconducen cantidades muy importantes de dinero, porque efectivamente Panamá es uno más y multiplicamos. Incluso en Panamá debe haber más despachos de abogados que este que hagan las mismas operaciones. Muchísimos, muchísimos. O sea que la cantidad es importante y, por tanto, desvirtúa totalmente las reglas del capitalismo. Por eso muchos hablan ya de la crisis del capitalismo. Esto yo no creo que pueda aguantar mucho tiempo. Así lo afirma hoy la portada de la revista Time, ¿no?, que pone al capitalismo en serio riesgo. Riesgo. Veremos si es así o no. La última pregunta, señor Martín Payín. ¿Hacienda actúa? ¿La Fiscalía también actúa? ¿Investigaciones en 15 países? ¿Pero realmente contra los titulares de esas cuentas que aparecen en los papeles de Panamá se puede hacer algo? ¿Han cometido alguna ilegalidad? Por supuesto. Ahí puede haber, por supuesto, delitos contra la hacienda pública siempre que supere el fraude la cantidad de 120.000 euros. Es decir, hay que tener unos ingresos brutos por encima de los 240.000 euros. 24.000 euros al mes para un buen trabajador que se sabe que es el salario mínimo interprofesional en este país. Bueno, pero ese delito existe y, por otro lado, también puede existir blanqueo de dinero cuando la procedencia sea de actuaciones delictivas, que pueden ser de droga, narcotráfico o de otras actividades delictivas, como pueden ser derivadas de la corrupción, de las comisiones, etcétera, etcétera. Y yo quiero llamar la atención sobre una cuestión. Se ha hablado mucho de la amnistía fiscal. Y yo quiero recordarle a los políticos, y los jueces lo saben, que por nuestra Constitución están prohibidas las amnistías para los delitos. Luego, todo lo que pueda hacer la agencia tributaria en el plano administrativo sancionador, por supuesto, allá ellos con su responsabilidad política. Pero si ya los hechos tienen carácter delictivo, la amnistía no vale. Y tendrán que ser los jueces los que digan si efectivamente puede o no tener efectos la regularización tal como contempla el Código Penal. Y en cuanto a la recuperación del dinero que se hablaba antes, efectivamente esto es un agujero negro que tenemos hasta tal punto de que hemos creado con seis años de retraso una oficina de recuperación de activos procedentes de la corrupción, lo cual verdaderamente es chocante. Yo pensé que había responsabilidad civil y que ya con esto se restituía el dinero. Pero hay una posibilidad de multas. Y la multa puede llegar hasta un millón doscientos mil euros. Por tanto, en esa faceta, si se investiga, si hay delitos y si los delitos no están prescritos, porque prescriben a los cinco años los delitos fiscales, pues podíamos, por la vía de las multas y quizá a lo mejor también por la vía del retorno del dinero para minorar la pena de prisión, recuperar alguna suma. Gracias.